... Jorge Arleano, hola Jorge, buen día. Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo le va mi querido? ¿Cómo andas? ¿Cómo andan? Bien, bien señor, todo bien, muy tranquilo. Cuéntenos dónde está y con quién está y qué compartimos en la lupa, por favor. Bueno, Centro Nacional de Servicios de Sangre, este sitio ubicado aquí en el Centro de Emergencias Médicas, y con nosotros la doctora Elsie Vargas de Salinas, la directora precisamente de este centro también, el doctor Juan Carlos Esquino, para hablar un poquito de lo que hace a la importancia de la donación de sangre, Carlos, compañeros, ya que el 14 de junio se celebra el Día Internacional del Donante. Pero bueno, todavía, doctora, nosotros, por lo menos aquí en nuestro país, hay una necesidad imperiosa de que haya más personas que se acerquen voluntariamente a donar sangre, porque la necesidad es mucha, ¿no? Sí, muy buenos días, Carlos, muy buenos días a toda la teleaudiencia. Gracias por compartir con nosotros tu tiempo. En este queremos pedirle a toda la gente de que estamos esperando brazos solidarios acá para tener más donantes. Todavía no podemos llenar nuestra necesidad. Nosotros necesitamos más de 80 donantes por día para poder satisfacer las necesidades de todo el área de Asunción Central, y hoy no estamos alcanzando... ¿A cuánto se llega hoy? Y máximo por día estamos alcanzando 50 donantes. Entonces necesitamos que mucha más gente nos abra los brazos, nos dé su tiempo para poder cubrir la necesidad de nuestros pacientes. Y este junio para nosotros es un mes especial, porque el 14 de junio se celebra el Día Mundial del Donante Voluntario, para decirle gracias a esa persona que viene a donar voluntariamente, sin pedir nada a cambio. Bueno, en este año en particular también el lema guarda relación con la oportunidad que tienen precisamente los donantes de salvar vidas, sobre todo de las madres, ¿no?, de las embarazadas, porque hay un porcentaje muy elevado de embarazadas que fallecen a consecuencia de esto, ¿no, doctora? Sí, el lema de este año es dar sangre a las que dan vida. Sangre segura para una maternidad segura. ¿Por qué? Porque tenemos muchas madres a nivel mundial, más de 500 mil madres fallecen, también en nuestro país fallecen muchas madres, entonces queremos nosotros que haya sangre para esas madres que necesitan para tener una maternidad segura y tener compatriotas sanos en nuestro país. Jorge, al doctor le voy a consultar un poquito algo que tiene que ver, doctor, con el hecho de que no solamente la gente pueda acercarse, por ejemplo, aquí está el Centro de Emergencias Médicas, a donar sangre, también lo puede hacer a través de las clínicas móviles, ¿serían?, o ¿cómo le llaman ustedes? Sí, lo nuestro es las colectas extramurales que hacemos, o sea que no vamos en el lugar de las empresas, en las iglesias, previa charla motivadora sobre la importancia de la donación voluntaria, y fijando una fecha vamos a hacer la colecta en el lugar de trabajo para, en general, no interferir con sus actividades. Ahora, ¿hay mitos, doctor, sobre el tema de la donación de órganos? Si voy a decir de sangre en realidad, ¿la gente tiene todavía mucho miedo o no? Sí, existen mitos que hacen, ¿verdad?, a que la gente sea un poco real hacia donar, y eso es lo que nosotros estamos haciendo con la concienciación, con ustedes, gracias a ustedes, a la prensa, ¿verdad?, para tratar de que la gente saque esos mitos, como por ejemplo el tabú de que el donante debe, un donante debe donar siempre, que el donar engorda, que el donar hace mal, ¿verdad? Son todos tabúes que generalmente nosotros vamos tratando de explicar con esa charla explicativa. ¿Les escuchan los doctores, Carlos, compañeros, en caso de alguna consulta? No, quería, Jorge, hacer nomás una acotación. Importante es la donación de sangre, ocasionalmente incluso, pero que, y aquí el doctor nos comenta un poco más importante, es tener donantes permanentes, aquellos que dos o tres veces al año donan su sangre, doctor, ¿verdad? Eso es muy importante, ¿verdad?, la fidelización del donante, y eso conseguimos nosotros con esta campaña de extramurales, donde el donante solidario, el donante voluntario, se fideliza y dona dos o tres veces al año. Eso es una sangre segura, por la reiteración y por los estudios que generalmente son ya negativos, y sabe la problemática del tema de la sangre y la necesidad que existe. Nosotros acá en el Centro Nacional de Servicios de Sangre tenemos aproximadamente 600 donantes ya fidelizados con las empresas que estamos trabajando. Donan regularmente tres o cuatro veces al año sin ningún inconveniente. ¿Eso es poco, doctor? Es poco, ¿verdad?, pero tenemos un aumento en el porcentaje. Estamos por el orden del 20-25% de donantes voluntarios año. Este año que pasó, en 2013, llegamos con estas colectas extramurales, llegamos aproximadamente a 1.400 donaciones en el año. Doctor, ¿qué tipo de enfermedades que uno tenga le imposibilitan donar sangre? Y generalmente le imposibilitan las enfermedades crónicas, ¿verdad?, la diabetes, el asma bronquial, inactividad, el haber padecido una hepatitis, sobre todo la hepatitis ya en etapa adulta, la hepatitis B, la hepatitis C, el ser padecedor de enfermedades como el cáncer y el politrafundido. Un paciente renal crónico, por ejemplo, politrafundido, no puede ser donante de sangre. ¿Alguien dijo alguna vez también, doctor, que la gente que tiene algún tipo de tatuaje... ¿Tatuaje? Sí, el tatuaje lo inhabilita por un año, por un año nada más, ¿verdad?, y luego puede ser ya donante habitual. Bueno, uno siempre que planteamos este tipo de cosas que tienen que ver con la donación, que de por sí es muy, pero muy importante, le hace bien a la gente que necesita. Digo nomás que hay que estar en la gente o en la persona o en las familias que necesita. Ahí uno dimensiona mucho más la importancia de donar sangre, doctor, porque uno llega hasta a desesperarse de repente cuando algún familiar necesita y empieza a solicitar. Y por eso que es muy válido que insistamos y con la colaboración de ustedes sobre todo y con la explicación de ustedes a la gente que entienda y que comprenda esta situación. Sí, Carlos, eso es muy importante lo que estás diciendo por el hecho de que con cada donación yo estoy dando un 10% de la cantidad total de líquido que tengo. Es una cantidad ínfima que yo empiezo a reponer ya desde ese mismo día. Y con la ingesta de abundante líquido, yo estoy en condiciones que en dos meses de dar. Es muy poco. Y yo no creo que haya un acto de solidaridad más pura que el donar una parte de uno mismo para salvar vidas. Uno con cada acto de donación está salvando tres o cuatro vidas, Carlos. Sí, señor. Doctor, ¿y la garantía para el donante? Sí, la garantía es absoluta. Esto es muy confidencial. Uno del momento que ingrese ya tiene un número y los estudios serológicos a posteriori de la colecta de sangre se le entrega en forma confidencial. Eso nadie divulga nada por si tendrá una enfermedad. Doctor, un placer. A la doctora también muchísimas gracias. Gracias por compartir con nosotros. Hasta siempre. Muchísimas gracias, Carlos. Y ya agradecido. Hasta luego. Jorge, el abrazo y el aprecio de siempre. Igual para ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Jorge Galeano.